El gobierno de La Rioja aumentó a 821 pesos el monto de la tarjeta social provincial que entrega el Ministerio de Desarrollo Social. El beneficio llega a más de 18.000 ciudadanos para adquirir alimentos que forman parte de la canasta básica. Para la tarjeta social, Nación aporta 130 pesos desde 2016, mientras que el gobierno de La Rioja paulatinamente elevó su aporte hasta llegar hoy a los 691 pesos. El trabajo y el esfuerzo solo persiguen el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de las familias que más lo necesitan. Ministerio de Desarrollo Social. Gobierno de la provincia de La Rioja.